Este tema ya hablemos del partido el próximo domingo, es la final de la Champions. Alexis, una final que reúne a los dos mejores ataques hasta ahora que ha tenido el torneo. No sé si nos había pasado tener una final con dos ataques tan poderosos o tan llamativos como los que vamos a ver el próximo domingo en Lisboa. Bueno, hemos tenido grandes finales recientemente. Recuerdo, por ejemplo, la final en la que se enfrentaron hace cuatro años. El Real Madrid a Juventus también eran ataques poderosísimos. También eran dos equipos que llegaban invictos al partido decisivo. Pero en este caso estamos hablando de unas cifras atacantes que son estratosféricas y teniendo en cuenta que los dos equipos han jugado dos partidos menos que en condiciones normales. Porque de los cuartos de finales y de las semifinales solamente se ha disputado uno de los dos partidos que habitualmente se jugaban. Estamos hablando del Bayern de Múnich que puede batir el récord de goles del Barcelona en una temporada de Liga de Campeones, temporada 99-2000. Está muy cerquita de conseguirlo. En esa temporada hubo dos fases de grupo, con lo cual todavía se jugaron más partidos de lo que es lo habitual. Y el Bayern está ahí, a punto de conseguir ese registro. Aunque a mí el que más me llama la atención es el de ganar la Copa de Europa, si es que al final lo consiguen, ganando todos los partidos. Desde el primero de la fase de grupos hasta el último, que sería el del domingo. Eso es algo que no solo en la Copa de Europa, sino en ninguna competición europea jamás ha logrado nadie. Y este Bayern está a punto de conseguirlo. Aunque recuerdo que el PSG también llega invicto a esta final y que los dos se están jugando el triplete. Bueno, en el caso del PSG se está jugando el quintuplete. Porque el PSG esta temporada ya ha ganado la Supercopa de Francia, ha ganado la Liga, ha ganado la Copa y ha ganado la Copa de la Liga. Sería un hito sin precedentes en la historia del fútbol europeo que un equipo gane cinco títulos en una misma temporada. En el mismo año natural sí que existe el precedente del Barcelona, todos lo sabemos, en el año 2009. Pero en una temporada oficial jamás nadie había conseguido esto en el fútbol europeo. La idea es un poco analizar el partido desde todas las líneas, que hemos empezado de ese ataque que da para mucho. Pero si así van a atacar o si estas condiciones de ataque tienen los dos, ¿cómo defienden ambos? Que me parece que es, de cara al partido del domingo, la gran duda. ¿Quién va a ser capaz de defender un poquito mejor que el otro? Sí, sí, el Bayern tiene muy buenas defensas, pero se expone mucho, ¿no? Porque juega con la línea sumamente adelantada, extremamente adelantada y apuesta por la velocidad de Boateng. Pero Boateng es muy buen defensa, dirías tú, ¿verdad? Sí, sí, ha mejorado muchísimo. A ver, era muy buen defensa, es un defensa de aquí bajos, estuvo un par de años bastante flojo. Y esta temporada, más allá del gol que le hace el Barça, el segundo de Luis Suárez, que lo deja expuesto otra vez, le ha costado. Pero saliendo de la lesión le vino muy bien la reubicación de David Álava. Honestamente, yo le he visto a Boateng grandes partidos junto a David Álava. Estoy de acuerdo que es un jugador que cuando analiza su historia, pues no era un defensa de élite. Después subió muchísimo y parecía uno de los mejores del mundo. Luego volvió a decaer y ahora me parece que independientemente de los minutos que ha mostrado en la Champions League, es un defensa de gran nivel. A lo que voy es que es complementario con David Álava, que es un jugador muy rápido por el que apuesta el Bayern. No tan rápido como Álava, pero entre los dos logran recuperarse cuando atacan los espacios. Pero hasta ahora el Bayern se ha enfrentado a equipos que no tienen el mordiente, como en la Bundesliga, o el mismo Chelsea, el mismo Barça, o el mismo Lyon, que sí tiene el Paris Saint-Germain. Es decir, que mientras le salen las cuentas en el 99% de los partidos, el de la final no va a ser uno de ellos. El Paris Saint-Germain rápidamente, bueno, no me parece que Kimpembe sea un defensa de élite. Lo de Thiago Silva es un poco lo de Boateng. Pero en Thiago Silva entran todas las condiciones que dijiste de Boateng. Pensé que me estabas describiendo a Thiago Silva. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es lo que te decía, ¿no? Es más o menos paralelo, salvo que a Thiago Silva sí se le consideró en algún momento uno de los mejores defensas del mundo. Para mí un poquito o bastante sobrevaluado, porque vamos a ver, yo si revisamos la historia de Silva, y no es por tratar de echarle la sal, gran partido de Brasil, o del Paris Saint-Germain, o incluso del Milan, partido en el que comete un error grave. Sobre todo manos inexplicables dentro del área. Por ahora no le ha ocurrido en esta Champions, pero tiene 90 minutos para hacerlo. Mario, ¿qué defensa luce más endeble ante el poderío de ataque que va a tener cada uno enfrente? Es complicado. Es complicado adivinar lo que puede llegar a pasar el domingo. Son seis jugadores que realmente tienen un poder ofensivo espectacular. Son seis goleadores. Acá ninguno se queda atrás. Lo que pasa es que quizás por el lado del Paris Saint-Germain, Mbappé, no llega a un 100%. El otro día lo hemos visto, lo hemos visto bien, pero quizás le faltaba esa punta de velocidad que había demostrado en partidos anteriores, digamos. No vamos a decir meses atrás, porque se lesionó y estuvo mucho tiempo parado. De cualquier manera, son dos equipos que van a hacer sufrir las defensas. Pero claro, acá va a estar el buen tono de los entrenadores para no desesperarse, para no volverse loco. Yo no sé quién va a salir con la pelota jugada, porque son dos defensas que juegan bien la pelota y hay que ver la presión que pueden ejercer los delanteros sobre los defensores. El otro día al Bayern lo apretaban un poquito y tuvo el Olympique y tuvo que jugar mucho al pelotazo. Ya veremos si el Paris Saint-Germain hace lo mismo. De cualquier manera, goles seguro que vamos a ver. ¿Ves mucha diferencia por los laterales? Mario, pensando en que podría parecer Pavard, seguramente a Kimmich, viéndolo en el mediocampo, ¿los laterales de uno y otro los ves muy distintos? No, no los veo muy distintos porque realmente los cuatro laterales son cuatro monstruos. Parecen que fueran brasileros, no que fueran de diferentes países. ¿Por qué? Porque son jugadores que el técnico le ha dado tanto la confianza como para irse adelante. Principalmente Kimmich, que es un jugador que te juega en cualquier parte de la cancha. Pero para mí me parece donde más cómodo está, donde más se siente a gusto y donde tiene la posibilidad de irse un poquito más, es cuando juega de lateral. Después por el otro lado, Davis, que no lo conocía nadie y aparece como ese jugador estrella. Bueno, no sé lo que había hecho en el Toronto, porque no lo había visto nunca yo. Pero resulta que ahora es un fenómeno. Es decir, dependiendo de la confianza que te dé el entrenador, vos te vas animando. Yo creo que va a ser un partido muy parejo, que los dos se van a respetar, pero el que va a salir a buscar el partido va a ser el Bayern. El mediocampo, Alexis, es el que podría generar algunas dudas. Y digo dudas porque no sé si Berratti, al que Tuchel pudo probar un poquito en la semifinal, esté para arrancar. Y damos por hecho que Kimmich aparecerá en el medio si es que se confirma que Pavard vuelve a ser titular. ¿Con quién te quedas o por dónde te decantas? Bueno, si lo miramos jugador por jugador, probablemente los futbolistas del PSG tienen más calidad o tienen más nombre. El problema, entre comillas, es que el PSG no usa el centro del campo. El PSG de los equipos grandes de Europa es el equipo para el que el centro del campo es más intrascendente, porque el PSG vive de los balones largos a la velocidad de sus delanteros. Por tanto, aunque tenga buenos jugadores en el centro del campo, que no solamente es el caso de Berratti, por ejemplo, el otro día Ander Herrera hizo un partidazo y, sin embargo, el día anterior contra la Atalanta prácticamente ni la olió. El recambio que tiene también el banquillo, Pablo Sarabéa, también es un excelente futbolista. Pero es que el balón prácticamente en el PSG no pasa por ahí, solamente lo utilizan para recuperar, porque rápidamente son balones largos, principalmente a Mbappé y a Nymar. En el Bayern Múnich es todo lo contrario, el centro del campo es más de elaboración, hay mucha conexión entre el centro del campo y la delantera. El nexo es Thomas Müller, que baja mucho y que ayuda tanto en una faceta como en la otra. Y creo que por ahí el juego del Bayern es un juego más colectivo y más de elaboración. Y, por tanto, creo que por eso, aunque a lo mejor si nos analizáramos jugador por jugador, nos podrían parecer mejores los del PSG. Sin embargo, creo que el centro del campo del Bayern Múnich funciona mejor, especialmente en esta temporada por el temporadón que ha hecho Thiago Alcántara, que me parece que ha estado sensacional y creo que es el mejor medio centro defensivo del campeonato. Ya el otro día se supone que íbamos a ver, Barak, un gran duelo de arqueros. El problema fue que Ter Stegen recibió los ocho que recibió y poca cosa de eso vimos. Keylor contra Neuer, ahora sí se plantea como un duelo con lo que ha hecho además Keylor en estos marcos de finales de Champions. Sí, 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 es un señor Champions, Keylor, ¿no? Si el autoproclamado Cristiano Ronaldo es Mr. Champions en la portería, el que puede ser muy pronto su equivalente, qué fácil se dice cuatro Copas de Europa en caso de lograrle, va a ser algo sin precedentes. Entonces, ahí cuenta mucho, claro, del otro lado está otro campeón de Europa, está un campeón del mundo, está un Manuel Neuer, que un poco como Boateng, ¿no? Parecía ir a la baja después de la Copa del Mundo, ha retomado su nivel de manera extraordinaria. Yo he visto desde finales de la temporada 2018-2019 un Neuer magnífico, no al nivel del Manuel Neuer mejor portero del mundo, pero sí sumamente competitivo. Y lo enabas con la duda, ¿no? De salir de una lesión que no es grave, pero fue suficientemente grave como para dejarlo fuera de semifinales. Pero cuando se trata de un gran partido, no puedes tener dudas en Keylor Navas, ¿no? Es un portero que se ha graduado magna cum laude en los grandes momentos. Será el segundo año consecutivo, Mario, que veamos a un técnico alemán ganar la Champions después de que lo hiciera Klopp el año pasado. Quedémonos con ese lado, o ese duelo, el de Tuchel contra Flick, con lo que ha hecho hasta ahora cada uno. Bueno, lo que pasa es que Tuchel, este es el partido del año para Tuchel. ¿Para Flick? No. Está acostumbrado a jugar a la Bundesliga, que hay equipos mucho más competentes que lo que puede haber en la Liga Francesa. Y si está más acostumbrado a una competición, a la pelea, aunque sabemos que en la Bundesliga el Bayern va a ganar siempre. Pero son partidos un poquito más complicados. Ahora te digo, yo creo que Flick, a pesar de ser no con la experiencia que puede tener Tuchel, va a salir a jugarle el partido tal y como juega el Bayern siempre. Lo va a salir a atacar, lo va a salir a presionar. Y Tuchel, teniendo los jugadores que tiene, que a pesar de que a nivel individual han ganado mucho, pero a nivel de equipo como el Paris Saint-Germain han ganado todo lo de Francia. Pero a nivel internacional no han ganado nada. Así que vamos a ver un equipo muy competitivo como es el Bayern, acostumbrado a estas finales. Y otro que en grupo todavía no han jugado una final importante. Pero que a nivel individual tiene su gran categoría. Bueno, la encuesta está ya puesta. Y desde hace tiempo, por cierto, en todas nuestras plataformas, para que pasen y nos dejen. Si es el Paris Saint-Germain o si es el Bayern Munich el que arranca para ustedes. Candidato, háganlo. Acá lo estaremos compartiendo. Y cerrémoslo con eso, ¿no, Alexis? A ver si con todo lo que hemos acá expuesto o han dicho ustedes, te animas a decir quién arranca el próximo domingo como candidato. El Paris Saint-Germain con el antecedente del Chelsea, que es el único que ha ganado la Champions sin antecedentes de haberlo hecho antes, tratando ahora de emular el conjunto francés. ¿O es el Bayern por su sexto título europeo? Bueno, yo creo que el favorito es el Bayern. Es una evidencia. A todos nos ha dejado impactados la facilidad con la que ha ganado sus partidos. Especialmente ese 8-2 que le hizo al Barça, pero también en semifinales, los 7 que le metió al Tottenham. Es un equipo tan contundente que evidentemente hay que darle como favorito. Sin embargo, creo que el PSG va a tener sus opciones. Creo que el Bayern Múnich es un equipo cuya forma de juego, lo hemos estado comentando durante el programa, el jugar con la defensa tan adelantada favorece muchísimo al estilo del PSG. Y por eso yo también le doy muchas opciones al PSG. Yo lo pondría 60-40 a favor del Bayern. Bueno, ahí está el de Mr. Chip. ¿Barack, el tuyo? Yo creo que es muy importante saber si va a estar Pavard. Porque si juega Pavard, permite que Kimmich juegue en medio campo. Y por más virtuoso que sea Thiago, tiende al error. Y Thiago en una final, de todas formas, se va a atrever y no le va a importar. Y es muy peligroso por las circunstancias de las que hemos hablado. El Bayern no se puede dar el lujo de cometer los errores en la salida de balón, que sí se dio el lujo de cometer sin que le costara nada. En contra del Barça, o en contra del Chelsea, o en contra del Lyon, o en contra de cualquiera de sus rivales en la Bundesliga. Si parte con Pavard en el lateral derecho y con Kimmich en medio campo, junto a Groskowitz, creo que el error, junto a Groskowitz, junto a Goretzka, el error se limita muchísimo y el Bayern tendrá más posibilidades de conseguir la Champions. Si no, ojo, yo creo que el PSG tiene muy buenas probabilidades. Bueno, ahí está lo de Barak. Mario, para cerrarlo rápido, ¿tú con quién vas? Yo voy en contra de todo. Yo voy a favor del PSG, un equipo que va a jugar, va a ganar, al contragolpe. Los alemanes son muy buenos, pero al contragolpe los franceses le van a ganar.